¡Ojo, eh! ¡Sacá al chino! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Bauti! ¡Bauti! ¡Bauti, una, dos! ¡Bauti, una, dos! ¡Bauti, detrás, Bauti! ¡Toda, Bauti, toda! ¡Solo, Bauti! ¡Dale, Lucho! ¡Joder, Lucho! ¡Joder, Lucho! ¡Bauti! ¡Bauti, Lucho! ¡Feliz, seguimos, dale, para allá! ¡Bauti,za! ¡Bauti! ¡Vale, dale, dale! ¡Si, si, dale! ¡Ah, vamos, vamos! ¡Avante, avante! ¡Toda, Rica! ¡Bauti! ¡Sacala! ¡Vengan las tundiniones! ¡Ale, ale, ale! ¡Bauti, ale! ¡Vamos! ¿Sabes cuánto va? ¿De tiempo? No, de gol Eh... 0-0 creo Creo, yo entrego 3 minutos después Lucho Lucho ¡No! 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 ¡Bien! ¡Fail! 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 ¡Lucho! ¡Papá! ¡Lucho! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¡Fail! ¡Vamos, joder! ¡Fail! 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 ¡Uy, que baleo! ¿Vale? – Se rara. te sentiste resarparo te sentiste resarparo y dije que onda, claro yo no dije nada que chavo vale esta explotado de gente alla esta explotado de gente alla esta explotado de gente alla alla en diagonal no se que hay ah ni idea pero esta explotado de gente eh todo adelantaro todo adelantaro que paso bravi eh que fue eh eh chino a cero acero ah no señor esta siendo desubicado bravi salvaje perla Pisa todos los días? Pisa todos los días? Peor la que me pasó ayer a mi, pedí hamburguesas y el chaboncito de la moto se equivoco y me trajo otro pedido que nada que ver ¿Pero eran hamburguesas? Si, pero eran dos que... ¿Dos vinculas? No, no, yo me había pedido dos dobles con cheddar y bacon, y me vino una triple con cheddar y bacon, no era el coronet, pero la otra que vino era una de pollo con lechuga y tomate, nada que ver, viste Si no la quería nada, éramos dos, y yo no me iba a comer esa ni a palo, ni mi compa tampoco ¿Por qué? Sale, porque nada, era de pollo con lechuga y tomate, y le habíamos pedido corte con cheddar y panceta, nada que ver Igual, amigo, que la cerraí Y no, yo agarré y le mandé mensaje, mi compa se la quería comer y digo al final, pero... Yo agarré y le mandé mensaje Ah si, ah, y también nos confundimos con tu pedido, te llamo a triple y ganaba yo Le dije, no, mirá, me trajeron este pedido, le mandé la foto que hice a la edición encima, está justo en la caja Y lo vino a buscar el chaboncito, y digo, bueno, viene ahí, me trajo mi pedido Y lo vino a buscar y se lo llego Y como a los 20 minutos recién vino con mi pedido, o sea, una banda, bol Ya había atrapado en una hora Lo quería matar ¿Le contamos la secuencia del Bondi con Chacho? Eh, algo que dijeron Sí, pero ¿por qué? ¿por qué había sido? No sé Nos subimos a entrar en 2 años Y justo detrás mío, no sé quién, se encontró un viejo de 60 años, un flaco, un chorracho, que vino a romper la bola del perro, diciendo que no tenía sube, pero quería pedir a alguien que se me pague. Y el chon le decía a alguien que estaba que no podía hacerlo, que estaba sin sube, porque era seguro. Y el flaco en el día, empezó a romper las goles, empezó a amenazar, no sé qué cosa. Migo estuvo como 15, 20 minutos parado ahí. No, va anda. Fue como, bueno, mi tacho se ve que no tengo tiempo que me va a caer. Llegamos ahí, amigo. ¿Vale, vale? Agarró así, en la ropa lo levantó y lo tiró del colectivo, era un palito, hacia mi gole. Va anda, igual el chofer un gil, porque... Si te dejan para, es así. ¡Hagámoslo goles! Si, lo que pasa es que yo estoy con todo alerto, ya les pasó de una, no sé. Una bandeja mal y balanta secuencia. Si, amigo, y arrancó de una. Después empezamos a pegar el talero del auto y se fue... ¡Uy, ya se lo dije bien! ¡No, va anda! Está re sacada. Bandeja, ahora. Una parada. Lleva, lleva, lleva. Estás en la gente. Le echó un tabu para, y le toque a Maga y hace así. Y dice... Y cuando le toque a Maga por ahí, le toque a Kira y acelera. Sí. Para que veas a esta gente de mierda, hacen todo lo que le roban a los pasajeros, le dice. Uy, le ha roto acá. Se ha ganado el chaco. Más malo, boludo. No en van. Vamos a el van. Supo lo otro, dinero, dinero, dinero. Va a andarse... Auf. Va vay, va. Vada de celo. Tifo, mirá, mirá. Más de chofer. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Upa. Me vamos a pensar malo, día mio. Si, sí, hoy sí. Vamos a la cancha de cuatro, ahí, la borra. ¡Vamos! Cuéntame. Cuéntame. Fue la cancha 4, recién arranca 19.40 ¿A qué hora? A qué hora? A las 10, creo que a las 9, pero el último partido Si, eso está bueno Se la buscaron Yo no dije nada ¿Qué hora? Si, eso está bueno ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos, vamos, el otro! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, el otro! ¡Dale! ¡Dale, profesor arriba! ¡Dale! 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 ¡Mati! No, a las pizas de acá le decimos mierda, se volvió. ¿Mmm? Las pizas de acá le decimos mierda. ¿El miércoles? No dudaron nada, amigo. Le cerraron una banda. Había una resecuencia con algo ahí. La llamó que se iba. Sí. Sí. ¡Vamos, Camila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jalorís! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Abrí la pae! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La vuelta, la vuelta Ahí dejalo con Mateo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, igual va a ser un frío me parece hoy Va a ser un re frío ¿Ustedes lo vieron? ¿Es pequeño? Creo que viene más tarde Creo que viene el próximo turno o el otro 19.40 a 4 O sea, el que viene... No, el otro... Va, como dos turnos más, sí ¿Sí? Ah, pensé que había 4 cantos Sí, no sé si es 18 o 19.40 a 4 Y después dice hasta el final, pero... No sé a qué le arranca bien Ah, por ahí está ocupado Sí 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 No sé a qué le arranca bien 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Que rápido pasado todo ¡Ja! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay, si! ¡Ahí me empezaron a llegar! ¡Eh! ¡Me respondió! ¡Me estaba ganbando! ¡Y teniel el celular apagado! ¡Hacia mano! ¡Jér concerlo joder! Va, en el ato. No, uno de negro y graban estos. ¡Buenas gracias! ¡Otos! ¡Qué crack! ¡Gracias! ¡Adi, pues! ¡Ay! Ay, ¡Gracias! ¡Yo te dije, gordo! ¡Yo te dije! ¡Respirá! ¿Te vas a subir como 40 veces? Sí, te mandaste así. ¿Por qué mataste tanto? Nunca me llamás. ¿Qué pasó? El próximo cambio va a salir arco. El próximo cambio va a salir arco.